Me han dicho que tienes otra mujer, ah, ¿qué pasó? Mi amor, lo que pasa es que yo fui a la fuente de los deseos Y en vez de tirar una moneda, tiré dos Y eso es lo que me está pasando El deseo fue doble, discúlpame Hola, amiga, ¿cómo te fue en la primera cita con tu novio? Para que sepas que fuimos al cine Y a los tres minutos de comenzado la película, le tuve que pegar ¿Te faltó al respeto? No, se durmió Todos los perros en el área donde yo vivo, están ladrando Porque se fue el fluido eléctrico Y me hago esta pregunta ¿Será que duermen con aire acondicionado? ¿Cómo te llamas? Roberto Roberto ¿Y por qué estás aquí? Es que me da pena decirlo Pena de arrobar Es que por eso que estoy aquí Una pregunta ¿Qué hace Barbie en un asado? Bueno, hace barbecue ¿Por qué los burros no dicen que ellos hablan? Porque los ponen a cargar y hablar Si buenas, habla el maestro de Carlitos Para informar de que se está portando mal en clases Bueno, él se porta aquí mal en la casa Y yo no lo ando llamando a usted para molestarlo Así que no me cuente sus problemas Y yo no le cuento los míos Suscríbete a Chiricano Capaz Para que dibujes una sonrisa en tus labios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video